...de simplemente baloncesto. En junio de 2017 hablábamos con una de las jugadoras de la sección española más carismáticas de todos los tiempos. Nueve medallas olímpicas, primera jugadora en alcanzar las mil asistencias en la Euroliga Femenina... Sí, hablábamos de Laia Palau, en un momento en el que parecía muy cercana su retirada del baloncesto profesional. Nos contó muchas cosas y repasamos su carrera y sus proyectos a medio y largo plazo. Aquí os dejamos la entrevista. Buenas tardes, Laia. Tras tus comienzos en los equipos de categorías inferiores en el Barcelona, llegaste a la Liga Femenina en 1997. ¿En qué momento decidiste que podrías dedicarte profesionalmente al baloncesto? Pues... tuve una entrenadora, el Carvalho Heras, que sí o sí yo creo que fue la que me metió definitivamente en el tema de la profesionalidad. Pero si tengo que serte sincera, hasta que no me fui a Francia, que fue mi momento de abandonar Barcelona, mi familia, mis estudios, mis amigos, mi gente, o sea, mi vida normal, hasta allá a lo mejor no me di cuenta que mi vida iba a girar en torno al baloncesto. Consegues el título de Liga Femenina con el Universitario de Barcelona y entonces decides emigrar a Francia para jugar durante dos temporadas. ¿Cómo surgió esa posibilidad? Porque ese último año jugamos a Euroliga, la primera vez que el Barça ha jugado a Euroliga, y yo creo que de allí ya me vieron, me vio el Pierre Venson, que en ese momento también era el seleccionador de Francia, y bueno, me hicieron una oferta que no pude rechazar, primero porque Busch era un equipo de los grandes de tradición europea, y porque luego yo tengo realmente un vínculo y una curiosidad con todo el mundo francés, creo que a nivel de estructura y a nivel de juego, bueno, pues yo creo que es un baloncesto a admirar y a intentar copiar según en qué cosas, y bueno, no me lo pensé, para mí era una aventura y una oportunidad aparte de conocer, aparte de jugar en otro equipo, pues de conocer otro punto. Dos temporadas en el Borges Basket, y más tarde regresas a España en 2006, al Ros Casares de Valencia, donde posiblemente vives tu mejor momento a nivel de títulos. Conseguiste una Euroliga, cinco Ligas Femeninas, cuatro Copas del Rey y cuatro Supercopas. ¿Qué recuerdo guardas de esta época? Bueno, Ros... O sea, a ver, yo no sería la jugadora que soy sin ninguna de todas estas etapas, pero está claro que la etapa de Ros a lo mejor fue la que me enseñó a competir al máximo nivel, porque siempre teníamos equipos muy potentes, cada día, en cada entreno era una competición al máximo, con lo cual, bueno, a ti como jugadora te hace crecer mucho. Fueron épocas muy duras, porque la presión es muy alta, en los equipos estos tan competitivos y tan ganadores, pero, bueno, también conoces lo que es ganar, ganar y tener que ganar, y la presión de tener que ganar, pero, o sea, yo allí fue el momento de engordar mi palmarés totalmente, y de jugar con jugadoras que ahora mismo cuando voy sigo pensando, hostia, con este he jugado, cuando miro a la NBA, ¿no? Y con este, realmente, pues rodearte de lo mejor, ¿no? Y esto siempre te hace crecer mucho. Desgraciadamente, el club desaparece en 2012. ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, yo siempre digo que para mí ese momento, a mí me ha hecho ya hacer un cambio como jugadora, porque yo pensaba que me iba a retirar allí, porque, bueno, como Ciudad Valencia es espectacular, era un equipo que acabamos de ganar la Euroliga, aparte creo que la mitad del equipo estaba renovado para el año siguiente, con lo cual las expectativas eran de volver a seguir en esa dinámica, y, bueno, desaparece en ese momento extraño de la temporada, de repente, bueno, hay un vacío, me tengo que ir a Polonia, a un sitio que, bueno, yo me acuerdo de firmar el contrato llorando, porque yo no me quería ir, pero es que no había otra opción, si quería jugar a Euroliga, y luego va y resulta que acaba siendo uno de los mejores años de mi vida, total, como a nivel personal también, pero bueno, de repente tengo que, todos esos años de contención, a lo mejor, del Ross, de jugar con un equipo grande, pues llego a un equipo que tengo la batuta, puedo hacer lo que quiera, un muy buen entendimiento con el entrenador, y hacemos una temporada muy buena, ganamos allí la Liga, la Copa, nos metemos en la Final 8, bueno, fenomenal, y yo hago un cambio también a nivel general, que siempre digo que es, cuando abandonas la zona de confort, pues de repente tienes que sacar otros mecanismos para sobrevivir, y en mi caso, pues bueno, yo me sentí muy bien, y la verdad es que lo que tenía que ser una tragedia, lo convertí en una posibilidad. Vuelves a coger las maletas y te vas a la República Checa, donde sigues jugando a un gran nivel y aumentando tu palmarés. ¿Por qué decidiste seguir viajando por el este de Europa? Bueno, esto empezó, también es verdad que coincidió con un momento de declive de la Liga Española, porque cuando desaparece el Ross, se queda Rivas y Salamanca, pero el hecho de desaparecer un equipo tan competitivo hace que inmediatamente los presupuestos de los otros clubes, a lo mejor no tengan que ser tan altos, entonces yo creo que empieza a haber un declive de la Liga Española, y ya, pues ya me he estado en Polonia, voy a jugar a Praga, la entrenadora es Nata Rykova, que me conoce de Ross, y bueno, ya me dice, oye, el año que viene, ¿qué? ¿No? Era un poco el plan de volver Bésela también, que habíamos estado en el Ross, bueno, ya nos empezamos a contactar, y bueno, yo en Polonia, a pesar de que fue un año maravilloso, tenía muy claro que otro año en ese pueblo no me quería quedar, y Praga, pues otra vez, Baloncesto Checo, un club con tradición, aunque, bueno, nunca sabías qué iba a pasar allí, pero un club más o menos serio, y bueno, y la oportunidad de irme a vivir a Praga, que era una ciudad que me gustaría probar. Hablemos de la selección española. Tu palmarés también es impresionante, nueve medallas entre europeos, campeonatos del mundo y Juegos Olímpicos. ¿Cuál es el momento que guardas de esos torneos con más cariño? Siempre es complicado, pero a ver, ya para siempre lo de la medalla olímpica va a ser la respuesta fácil, inmediata, porque son las olimpiadas, y esto no tiene parangón. Pero para mí el oro en el europeo también, no sé, nosotras, estas que llegan ahora, que están acostumbradas a pasearse por los podios, pues fenomenal, pero nosotras que cuando subíamos al podio por los gronces, esos que hemos cosechado a miles, y nos costaba la vida, y nos parecía imposible, nos parecía imposible dar el pasito más, y para mí ganar ese oro, a ver, aparte es que no sea ganador, no es que vayamos muy sobrados de oro, ¿sabes? Entonces, te doy mucho valor, porque realmente los campeonatos de Europa son muy complicados, muy complicados, muy complicados, y bueno, este, y luego la medalla de placa en el mundial, también, desde Turquía, también muy valioso, porque además, también cómo ganamos, más que lo que ganamos es cómo lo hacemos, y hay campeonatos que son para enmarcar, la verdad es que da mucho gusto, aunque no ganemos las finales, llegamos hasta el máximo donde podemos. Dentro de la importancia de ambas competiciones, tanto con el club como con tu selección, ¿qué tipo de torneo te motiva a más jugar y por qué? Yo es que, a la Euroliga siempre le da mucho valor, porque son ocho meses de trabajo, entonces, la Final Four tiene algo especial, por el formato también, ¿no? Que te juegas ahí, todo, bu, 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 bu. La Euroliga, sí, es muy, es que cuesta mucho, cuesta mucho, son muchos días, y aquí en la selección todo es mucho más rápido, mucho más intenso, pero tiene el sabor de esto, ¿no? De cosas cortas, muy a tope. Bueno, yo, es que la selección ha sido el equipo también de mi vida, ¿sabes? Llevo muchos años aquí, y aunque sea a cachitos, siempre me dan cosas muy grandes de vuelta, entonces, pues, no sé, es difícil, pero bueno, sí, papá y mamá, no sé, no sé, complicado, complicado. Ahora mismo estáis concentradas para el Campeonato Europa de 2017, ¿cuáles son vuestras expectativas para el torneo? Pues, intentar jugar al nivel que nosotras podemos dar, porque luego, si estamos a ese nivel, ya vamos a conseguir cosas, seguro, pero, pero más que fijarnos en objetivos así de tal, a ver, obviamente queremos pelear por estar en el podio, pero yo, más que nada, hay que ser, hay que jugar todos los partidos como hay que jugarlos, y como nosotras sabemos hacerlos, porque seguramente esto nos conducirá a ir pasando y a ir colocándonos donde queremos, pero bueno, va a ser, va a ser muy difícil, ¿eh? Hay a este europeo, todos, ¿eh? Pero, es que, los partidos de cuartos siempre sufrimos, o sea, es complicado, y no, y la línea es muy corta, cada año pasamos, pero sufrimos mucho, con lo cual no podemos dar, por supuesto, nada. Has comentado en algún medio que después de esta competición te retirarás, ¿hay alguna posibilidad de que cambies de opinión y sigas jugando al baloncesto? Bueno, mi intención es cerrar el ciclo este en Praga, es verdad que no dejo de jugar al baloncesto, que me voy a seguir haciendo, a continuar con este mundo, pero bueno, mi intención es un poco, bajar un poco de nivel, seguir disfrutando del baloncesto, pero a lo mejor sin tener que ser esa jugadora Laya Palau, y tener que seguir ese formato, ¿no? Que me apetece a lo mejor cambiar. Pero, también la vida no sabes lo que va a ser, y yo ya me he dado cuenta que mi vida, he tomado muchas decisiones, he tenido que cambiarlas, porque luego la vida es imprevisible, y bueno, de momento yo no voy a pensar tampoco ni que este es el último, ni me lo voy a tomar así, simplemente vivo al día lo que tengo que vivir, y disfruto lo que tengo, y luego ya tomaré la decisión que desea. Hablemos un poco de tu familia. ¿Cómo han llevado ellos tanto movimiento de país a país a nivel profesional? Bueno, pues mi madre, por ejemplo, lo ha aprovechado mucho, parece que haya fichado también ella por todos los equipos, y bueno, sí, a mí es una de las cosas que me da más pena, de mi vida, ¿no? A ver, sin la familia está claro que, y es muy cierto, porque sin este apoyo, sobre todo al inicio, que están, te acompañan, venga, aguantan, ta, 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 es muy difícil salir adelante, o sea, es muy importante tener este apoyo. Luego ya cuando te haces más mayor, pero bueno, a mí, por ejemplo, que mi madre se venga a todos los europeos, a donde sea, y vea, y venga, que a mí me ha dicho que ella vendría igual si jugase las canicas, o da igual, ¿no? Que es una madre, y ya está, pero, bueno, que me voy a meter en casi 40 tacos, y la que la tía esté allí, bueno, digo ella, mi padre cuando puede, o sea, cuando pueden, ¿no? Depende de la disponibilidad, pero bueno, que la gente a tu alrededor esté, pero bueno, sí, me sabe, me sabe mal perderme, ver cómo crece en mi sobrina, o sea, me sabe mal estar lejos, pero también sé que esto es un momento que, bueno, se me va a acabar, y bueno, pues ya supongo que es el momento que me asentaré un poco, o no, porque yo creo que ya me ha picado el gusanillo de ir para arriba y para abajo, y no sé. ¿Y una vez que dejes el baloncesto, tienes algún proyecto en mente para el futuro? Bueno, un poco el plan este que tengo de irme a Australia y de bajar un poco la intensidad del baloncesto es para que, tener este espacio un poco para que, para que me surjan cosas, ¿no? Para que yo vea, tengo cosas en la cabeza, sí, y hay una cosa que sí que es muy real, y es que yo creo que a mí me gustaría entrenar, no digo alto nivel, pero a mí me gusta el baloncesto, y luego tengo una otra vertiente, que es la vertiente este educativa, que, bueno, que es lo que yo he estudiado, con lo cual, bueno, me parece una buena mezcla. Bueno, yo creo que nos iremos metiendo a lo mejor un poco en este mundo, pero también hay algún momento que me da que, a lo mejor me apetece probar cosas muy diferentes al baloncesto. Y, bueno, estoy realmente muy, ¿cómo se dice? Tengo curiosidad, tengo mucha curiosidad para... Sí, estoy inquieta, me apetece, estoy ilusionada, con lo cual voy a ir viendo sobre la marcha un poco... Bueno, de momento estoy ancladita al baloncesto, pero, bueno, a lo mejor me da como para mezclar dos mundos diferentes y ya veremos. Me gustaría preguntarte por la WNBA. Me gustaría saber si en algún momento de tu carrera has tenido la posibilidad de jugar allí y si lo tuviste, ¿por qué no diste el salto? Durante muchos años, muchos años, no me he sentido preparada para ir a jugar allí. Primero, no he sido nunca muy fan del baloncesto de allí, que ya ves tú, pero, no sé, no era una cosa que me llamase. Y también tengo que decirte que también las cosas han cambiado mucho de cuando Amaña empezó a dar el primer salto, no sé, el tema de los europeos no estaba tan valorado. Yo creo que ahora, bueno, pues ya tienes a Ana Cruz, a la Marta, que ya juegan, están consideradas, porque también, yo creo que hay un poco más de feedback entre las jugadoras de allí, que vienen aquí, los entrenadores, o sea, en los dos mundos, el europeo y el americano se han acercado un poco, ¿no? Primero esto, después, que para mí la selección siempre ha sido una prioridad, porque, hostia, es que siempre había, como estábamos arriba, siempre había opciones de jugar para cosas importantes, y no, a lo mejor antes no teníamos esta posibilidad, si ibas a la NBA, a lo mejor no podías ir a la selección, ¿sabes? Ahora a lo mejor ha habido un poco, no sé, han cambiado, ¿no? Las relaciones también, entonces, luego ha habido un periodo, sobre todo, por ejemplo, los años de Ross, que para mí, hostia, es que las temporadas eran muy agotadoras, eso para mí ya era una NBA, durante ocho meses, y para mí también es muy importante darle un descanso a mi cabeza y a mi cuerpo, o sea, tener vacaciones, y esto, muchas veces pienso que también es uno de los secretos de mi longevidad, de mi longevidad, te lo digo, parte de la carrera, eso también, los descansos, sí, darle un poco de barbecho, ¿no?, a la tierra, yo creo que esto es importante, y ahora que a lo mejor, cuando ya lo he conseguido todo, cuando ya me siento que tal, pensaría, bueno, pues a lo mejor podría ir, pero a lo mejor ahora, físicamente, es mucho lute para mí, de no, ahora sí que, ahora no pasa, ahora cuando de cabeza, a lo mejor pienso que puedo ir, a lo mejor, sobre todo porque para mí es muy importante darle la importancia al club, joder, son ocho meses, me pagan ahí, tío, y para la NBA, para mí, como no ha sido nunca una prioridad, pues, no voy a prioridad, no, entonces, este año, la verdad es que iba a ir, o sea, este año había decidido, y, bueno, venga, me despido, y, pero luego, bueno, no han acabado saliendo lo que a mí me apetecía también, porque tengo que, muy claro, que era una experiencia que yo tenía que darme, regalarme a mí, no es una cosa que yo piense, que podía demostrar ahí, ni nada, es que, no, entonces, yo lo he siempre vivido así, con lo cual, bueno, tampoco ha salido, y, y me da igual, porque, tengo cosas muy importantes entre manos, y, y ya está. Hablemos de referentes, ¿qué jugador era tu ídolo en el baloncesto masculino? Bueno, primero, porque no he sido, no he sido muy de ídolos, y la verdad es que, hasta, o sea, siempre he seguido el baloncesto, pero no, a ver, no, sí, tenía un póster de Michael Jordan colgado en la habitación, y de Dominic Wilkins también lo tenía, y, pero no he sido nunca, yo, de referente, así, NBA, Magic Johnson, por supuesto, me parecía una maravilla, yo, claro, te estoy hablando de otra época, pero, luego, aquí, a nivel español, a ver, no he sido nunca muy fan de, de Navarro, y de Pau, si me apuras, pero, por compartir generación, lo que sea, ahora es gente que hemos crecido, exacto, ¿no? Hemos crecido como, ¿no? Y he visto, como ellos eran pequeños, y se hacían mayores, y eran muy buenos, y ganaban, y el crecimiento de la federación, ¿no? Con, con los, con los chicos de oro, ¿no? Todo esto, la repercusión, luego, lo que nos ha pasado a nosotras, ¿no? no me puedo fijar en ellos, porque juegan a un baloncesto, que no tiene nada que ver con el mío, pero no porque sean hombres, sino porque, por posición y por todo, y, bueno, luego es verdad que me sentí muy emocionada, cuando apareció Ricky, por ejemplo, porque, claro, a mí lo de los pases, realmente es algo que me fascina mucho, ¿no? Entonces, ese tío hacía unas cosas maravillosas, ¿no? Pero, en realidad, yo, me quedo con Pris Johnny, me gusta mucho, esos años del Baskonia, que es con el Splitter ese, ¿cómo se llama? Sí, ¿qué hago? Que jugaba en el pick and roll, es que eso era una maravilla, y mi familia era tú, y ahora yo, y ahora tú, y ahora yo, y ese tío leía muy bien, no sé, luego, claro, y me he fijado pues en esto, en el Steve, en esta gente, que hacen otro, para mí, otro tipo de baloncesto, que es de pasar, y de otra cosa, ¿no? Entonces, pues supongo que, no te diría referentes, te puedo hablar de estas cosas, ¿no? De gente que me fijo y digo, pues bueno, me gusta lo que haces, ¿no? Me gusta lo que baloncesto cuentas. ¿Y qué consejo darías a las chicas que ahora mismo comienzan a disfrutar de este deporte a un nivel muy alto de exigencia? Pues que, que se comprometan con lo que hacen, porque, bueno, es que esto ya lo he dicho otras veces, pero, hoy en día, que creo que, que bueno, que la sociedad te ofrece muchas cosas, que estamos en un mundo muy plural, esto exige dedicación, y exige responsabilizarte, y exige comprometerte, entonces, eh, antes no teníamos nada, con lo cual a lo mejor era más fácil centrarse en una cosa, ahora, pues a lo mejor hay más cosas, pero es que, baloncesto, si tú le das, te devuelve multiplicado, ¿no? y creo que merece la pena el esfuerzo, y sobre todo que tengan ilusión, ilusión por hacer lo que hacen, que esto es divertido, es que al final es que es un juego, y es divertido, y yo creo que merece la pena. Mirándolo con perspectiva, ¿cuál consideras que ha sido el mejor momento de toda tu carrera deportiva? Pues cada día, tío, si me apuras, es que, cada día es diferente, es la suerte un poco, y ya lo podemos atar con lo de antes, es que esto, cada día, cada partido, cada entrenamiento, ¿no? Es diferente porque, estamos en contacto con mucha gente, con mucha gente diferente, y, y el baloncesto, ya es que ningún tiro es el mismo tiro, todo siempre es diferente, con lo cual, eh, te ofrece mucha riqueza, pero, bueno, el momento, olimpiadas, me cuelgo una mitad, la medalla, yo esto, no sé si, claro, es que otro día pensaba, digo, hostia, estas jóvenes, que ya se han subido a un podio, yo no sé, a mí, particularmente, me ha llegado, en un momento, después de muchos años, de mucho trabajo, entonces, yo sí que lo vi como un lacito final de la cosa, ¿sabes? Un poco de que, venga, chas, ya está, ¿no? Entonces, claro, yo para mí, tiene mucho, tiene un componente muy especial, no sé lo que pensarán las otras, supongo que también, pero, bueno, yo creo que en mi caso, es extra, ya, porque fue como la, 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 exacto, pa, ya, hasta aquí. Y para finalizar, Laia, de todas las jugadoras con las que te has enfrentado y has entrenado con ellas, ¿cuál ha sido la que más te ha impactado y por qué? Yo voy a seguir hablando de Dayanata ahora sí, porque yo, estos últimos tiempos, también es alguien de mi generación, o sea, de las mayores, soy mayor que ella, pero que todos estos años que ella ha estado en Europa también y ha estado decidiendo Euroligas y ganando partidos, aunque luego a lo mejor no tiene tantos títulos, pero bueno, sé que cosecha unos cuantos, sobre todo la capacidad, aunque juega un juego que para mí no, no, no es el ideal de jugadora para mí, pero es que realmente es como Michael Jordan, ese tía de decir, me caguen, hostia, es que, es que sabes que te lo va a hacer y todo el mundo lo sabe y lo hace, ¿no? Entonces, claro, esto es muy letal y, y bueno, seguiré hablando de esta, pero, yo para mí también hay una persona que me, que sí que ha admirado mucho y es Elena Torniquidum, porque es una tía que, joder, era muy buena esa tía, muy buena, de las mejores de Europa y, ya no es porque fuese, lo hiciese cuando era mayor, sino por su, su elegancia, su saber estar, su trabajo, su, también era de la vieja escuela, ¿sabes? Era una tía muy rusa, no se quejaba nunca, no se qué, pero hostia, hacía cosas muy determinantes también, y, hostia, era una señora y a mí me gusta también esta gente que es capaz de, de ser top y encima con esa elegancia, ¿no? Laia, muchísimas gracias por dedicarnos tu tiempo y te deseamos mucha suerte en el Europeo 2017 en la República.